Y yo me elevo con tu luz, despegar del suelo hacia tu sur. Y yo no sé por qué, quiero verme caer. Y yo me enredo en mi altitud, respira mi aire es tu sangre. Y yo no sé por qué, quiero verme caer. Y yo me elevo con tu luz, y yo me elevo con tu luz. Y yo me elevo con tu luz, y yo me elevo con tu luz. Y yo me elevo con tu luz, y yo me elevo con tu luz. La música suena lasana, aunque el silencio antes bailaba. Y desde que los manos han encontrado el camino a mi espalda. De todas las metas pendientes, mi brazo hicieron mis alentas. Y yo me elevo con tu luz, y yo me elevo con tu luz. Y yo me elevo con tu luz. Y yo me elevo con tu luz. Y yo me elevo con tu luz.